Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Pregunta del diputado don Marcos de Quinto Romero del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Estimada vicepresidenta, aunque cada vez nos lo pone más difícil, sabe que Ciudadanos sigue aún tendiéndoles la mano para consensuar un plan sensato y moderado que nos permita salir de esta crisis al menor coste. Pero comprobar que están ustedes más afanados en preparar los botes salvavidas que en evitar el naufragio. Así, mientras el señor Simancas saca pecho en Twitter anunciando a los autónomos un incentivo por cese de actividad, a los mismos que se ha obligado a cerrar sin perdonarles impuestos ni cuotas, nosotros en Madrid y Andalucía, por el contrario, nos hacemos cargos de dichas cuotas para evitar que tiren la toalla y cierren. Parece como si ustedes se encontraran más cómodos, más en su salsa, dejando caer los negocios y planificando el reparto de subsidios que trabajando para evitar que pymes y autónomos echen el cierre. Por ello, le pregunto, ¿cuántos de ellos esperan que se vean obligados a cerrar ante la falta de apoyo del Gobierno? Señora vicepresidenta tercera del Gobierno. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. La verdad es que me sorprende su análisis de las medidas que ha adoptado el Gobierno, porque desde el primer momento nos hemos centrado en apoyar muy particularmente a la PyME y a los autónomos, que forman una parte muy importante del tejido empresarial de nuestro país, con medidas para proporcionarles liquidez, para reducir sus costes, para darles flexibilidad de ajuste. Si hay un grupo que ha sido protegido especialmente por el Gobierno, ha sido el de los autónomos, lo seguiremos haciendo y espero contar con su apoyo para ello. Gracias. Señor De Quinto Romero. Señora vicepresidenta, la duración y gravedad de esta crisis dependerá tanto del acierto de las medidas que acordemos como de las estupideces que evitemos, como las de quienes intentan aprovechar que el coronavirus pasa por Valladolid para abrir debates sobre la jefatura del Estado, sobre la autodeterminación o sobre nacionalizaciones de empresas. Nosotros creemos que la mejor política social, la única sostenible, es conseguir que la gente no pierda su empleo. Y eso no se logra por decreto, porque si una empresa pierde facturación y no puede cubrir costes, no hay decreto que valga para que sobreviva. Por ello, el foco prioritario ha de ser ayudar a las empresas y a los autónomos a superar este bache, porque cuantos menos naufraguen en esta crisis, menos despidos lamentaremos y menor necesidad de gasto social tendremos. Usted sabe, también como yo, que de esta crisis no se sale contra las empresas, sino por ellas. Por eso nos preocupa muy mucho la actitud de algunos miembros de su Gobierno con esa exacerbada loa a lo público que solo denota rencor y menosprecio hacia lo privado. No estaría de más que reconocieran también la labor de autónomos y empresas que se han dejado la piel en esta crisis, manteniendo nuestras ciudades y pueblos abastecidos de alimentos y medicamentos e incluso gestionando con mayor acierto que ustedes la adquisición y donación de determinados suministros sanitarios. Luego vaya desde aquí mi reconocimiento y aplauso a todos ellos. Señora vicepresidenta tercera del Gobierno. Sí, señoría, comparto absolutamente el reconocimiento que usted ha expresado por la labor, no solo de las empresas, también de los trabajadores, del conjunto de la ciudadanía española, que creo están dando muestras de una gran madurez, solidaridad y responsabilidad en esta situación extraordinaria. Por lo que respecta a los autónomos, hemos tomado medidas de retraso de pago de impuestos, moratorias en cotizaciones a la seguridad social, posibilidad de acudir a los expedientes de regulación temporal de empleo, acceso privilegiado a las garantías públicas a través de las líneas del ICO, que en un 99% están yendo precisamente a pymes y autónomos. Es más, 900.000 autónomos el viernes pasado ya habían cobrado la prestación extraordinaria para aquellos casos en que tuvieran que cerrar o cayeran significativamente sus ingresos. Creo que, como le decía, señoría, el conjunto de la ciudadanía española está haciendo un gran esfuerzo para apoyar el proceso, el tejido productivo de nuestro país. También con ayudas en términos de gasto, con ayudas en términos de reducción de sus gastos, de sus costes fiscales y, por tanto, con un gran esfuerzo fiscal del conjunto de los contribuyentes españoles. Yo creo que es importante poner en valor estas medidas. Comprendo que los distintos grupos de interés quieran siempre más y pidan más, pero creo que es labor de todos nosotros, señoría, también poner en valor el esfuerzo que se está haciendo. Nosotros lo hacemos todos y cada uno de los días, reconociendo el papel que juegan las empresas y los autónomos para superar juntos esta crisis. Espero que ustedes también lo hagan. Muchas gracias. Preguntas dirigidas al señor ministro de Sanidad. Pregunta de la diputada doña Concepción Gamarra Ruiz Clavijo del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.